Algo de mí Yo cuando tú Cargabas la cruz Tanto dolor En tu mirar Me hizo llorar Todo el amor Que vi Y ahora no estás Aquí Y por tu voz Se apagó para mí Sí Tembló Mi fe Al verte caer Sí También caí Caí Al verte sufrir Todo el amor Todo el amor Tanto amor En ti Y ahora no estás Aquí Hijo Tu redención Brilla en mí Corazón 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 Corazón